hola amigos hoy traigo una carrera de matchbox, hoy se enfrentarán estos cinco carros de matchbox tengo un volkswagen, un eevee, un deutsch challenger, un forge, un honda e y una forge f-150, aquí está, veremos cuál de estos cinco carros es el más rápido y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!